Chaya, escucha a tu nota, a meter la llora, pa' que mi mensaje se ve claro y no se agote. Chaya, que eres tu fuerza, la verdad que día a día busco y siempre encuentro, adentro, caminando recto, sin intento, para que en la meditación llegue el entendimiento, con conocimiento, con razonamiento. Chaya, escucha a tu nota, a meter la llora, pa' que mi mensaje se ve claro y no se agote. Chaya, escucha a tu nota, a meter la llora, pa' que mi mensaje se ve claro y no se agote.